El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira. Saludo motero, dos al pecho y uno arriba. A ver, Margarita Sánchez, Ney de Rincón, Juan David, Julián, con la conducción en el switcher de Yadir Modrero, perdón. Yadir Coronado, por supuesto, siempre estaba en la asesoría técnica. Álvaro Angarita, en la producción general y en la dirección José Velázquez Pereira, les deseamos una feliz noche para presentarles las más importantes informaciones del día. Titulares de las principales noticias que hoy les vamos a mostrar informaciones a los televidentes de Impactos. Comenzamos. Aquí están que continuarán los fuertes operativos de tránsito en contra de la piratería, contra el mototaxismo y contra también los carros piratas. Por eso hoy lloraban muchos, porque no fueron obedientes algunos mototaxistas. No le hicieron caso a las indicaciones de José Velázquez de que debían comportarse bien, no hacer trancones en las entradas de los conjuntos residenciales ni en las esquinas. Y por esa razón hoy empezaron a llevar del bulto porque van a continuar fuertes los operativos por no hacerle caso al defensor de los motociclistas. En el barrio Villarosa la policía capturó a este atracador de taxista quien con un cuchillo le robó lo producido del día, pero que gracias a la comunidad que se dio cuenta y llamó al cuadrante, emprendieron la persecución del sujeto que se había internado en una zona boscosa y hasta allí fueron y lo capturaron a este lacra de la sociedad. En Barranca Bermeja se incrementaron los robos en motocicleta. Esta mujer denuncia que le pusieron una pistola en la cabeza en una zona residencial bastante concurrida y donde cerca se desarrollaba una fiesta pero que nadie hizo nada porque no se dieron cuenta. La policía continuará contra los golpes, contra todas las bandas que roban y venden celulares en el área metropolitana, según el coronel Reinaldo Rojas. En Girón los campesinos de la vereda Chocoa ganaron un fallo del tribunal donde le prohíbe a la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga otorgar licencias ambientales para que allí se disponga un relleno sanitario o basurero en esa vereda. En Barranca Bermeja, accidente de tránsito, murió un patrullero de la policía de Sández Fuentes y esta es la noticia que le mostramos a ustedes también de cómo debe contratar la seguridad privada para que no vaya a ser un problema. Este es el patrullero que murió en accidente de tránsito. También en una vereda de Los Santos, esta niña está reportada como desaparecida. Sus papás la despacharon, llegó al colegio en el bus, entró al colegio, pero extrañamente no entró a clases y desde ese momento no se volvió a saber nada de la niña. Una balacera en el norte de Bucaramanga, en la cancha, hizo que esta mujer que cargaba dos bebés, un hijo suyo y un sobrino, muriera víctima de dos disparos ante, al parecer, un ajuste de cuentas entre algunos sujetos y la que llevó del bulto fue la muchacha. Los asesinos fueron capturados y la estudiante de auxiliar de enfermería que manejaba la bingüis en la que se transportaba el pistolero también fue capturada. ¿Qué dice la familia sobre el asesinato de esta muchacha? ¿Qué dice su hermano y su padre, quienes hoy sufren el dolor tan grande por el asesinato de su familiar? Aguatón, mire esto lo que ocurre. Se revive la polémica por proyecto de distrito metropolitano en el Consejo, en el Congreso de la República, porque nadie sabe de qué es este proyecto, cómo van a quedar los cuatro municipios integrados. Así fue el control de la policía a moteles y residencias en el centro de Bucaramanga. No, esto es lo de la alimentación escolar, no, esto no está, no es. Esto es lo de la alimentación escolar del programa PAE que organiza la Secretaría de Desarrollo Social en cabeza de Jorge Figueroa Clausen. Seguimos en impacto mostrándole los titulares de las principales noticias. El contrato de alimentación escolar que tenía un operador no le pagó a sus proveedores, quienes hoy se ven en la quiebra. Le están reclamando que se les pague los mercados y los productos que le entregaron a este operador para que cumpliera y cobrara. Pero cobró y al parecer se voló con la plata. Es su familiar, operador Alianza Caribe, sancionada por no cumplir los contratos a los estudiantes. También le mostraremos en Florida Blanca cómo aumentaron los casos de SICA porque la comunidad no está controlando los queaderos de sacudos. Comenzamos con las principales noticias del día. Hoy en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo a todos los televidentes que nos ven en Colombia y en el mundo a través de YouTube y a través de la página del Facebook, Ustrin Televisión Ciudadana.com. Continúan los fuertes operativos contra los mototaxistas. No me hicieron caso. Muchos mototaxistas, donde yo iba inclusive, donde forman trancones muchachos, no se aglomeren así, no hagan trancón con sus motos, no se paren así en las esquinas, parquense bien. Yo salí regañado en muchas oportunidades. Me echaron hasta la madre esos desgraciados. Pero hoy están llorando porque los fuertes operativos están castigando inclusive hasta los mototaxistas que hacen las cosas bien. Y la moto no la pueden sacar hasta que no paguen el comparendo por mototaxismo. Van a continuar fuertes los operativos porque ya llegaron dos grúas que compró la dirección de tránsito. No hagan eso hermano, 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 entonces yo me tengo que armar hermano, entonces. Así reaccionaron varios mototaxistas cuando la policía y agentes de tránsito inmovilizaban su vehículo. Muchos de ellos argumentan que es la única fuente de trabajo. Nos vemos afectados porque este es mi medio de trabajo, mi medio de transporte, es el sustento de mi familia. Y según había escuchado el alcalde, había prometido que iba a dejar trabajar el mototaxismo y no está cumpliendo. ¿Y qué hago? ¿Cómo vamos a sacar ahorita 600 y algo para pagar un comparendo? Por su parte la dirección de tránsito asegura que continuarán con los operativos. En el transcurso del día llevamos ya 11 motocicletas inmovilizadas por este motivo y en el transcurso del año hemos estado en puestos de control conjunto con la policía nacional, los cuales nos han arrojado unos índices bastante considerables del transporte informal. De igual forma las autoridades de tránsito hacen un llamado a la comunidad para que se abstengan a usar el transporte informal. Los vehículos de transporte informal muchas veces no tienen la documentación necesaria, como es el seguro obligatorio. En caso de un accidente es muy complejo llegar a que los atiendan en una clínica a sabiendas de que están prestando un servicio informal. Los operativos continuarán efectuándose en diferentes puntos de la capital santandereana. Bueno, grave, grave, porque los operativos van a continuar y muy fuerte, les van a dar muy duro, muy duro. No, porque a raíz de que hay mucha polémica, porque supuestamente el alcalde se estaba haciendo el pingo, pues el alcalde no se está haciendo el pingo porque tiene que cumplir la ley. El alcalde, como dijo ese mototaxista, había prometido a algunos, no todos, pero la mayoría de esos mototaxistas votaron por Carlos Ibáñez, no votaron a favor de Rodolfo Hernández. Entonces, ahora sí están llorando, ¿por qué? Y van a llorar más duro, porque no votaron por Rodolfo, apoyaron la politiquería y ninguno de esos concejales liberales que apoyaron ellos, encabezados por disque dirigentes de los mototrabajadores de unas vías groseras que hay ahí también, disque en Mototrabajadores Unidos, pues resulta que ninguno de esos concejales hoy sale a defenderlos, hoy sale a decir nada por ellos y por eso les van a seguir dando muy, pero muy duro. Seguimos, el impacto que a esta hora está en sintonía muchas personas, la Aveduría Poder Motero, el Teniente Meneses, coordinador de la Red de Apoyo, el Mayor Miguel Herrera, también de la Oficina de Seguridad Ciudadana, en fin, todos, Dianita Prieto, que está en sintonía también en este momento, muchas gracias, pero no ha cumplido nada, Dianita, ¿qué pasó? Puro tilín, tilín. Sí, porque necesitábamos dialogar sobre algunas cosas que estaban ocurriendo en la dirección de tránsito y con unas personas que no se comportaron bien y fueron a pedir unos servicios de manera irrespetuosa y yo quería enterarme más de qué había pasado para poder seguir colaborando, pero no ha salido con nada. Bueno, mire cómo, ya tenemos las imágenes de nuestros anunciantes, bueno, que si usted necesita comprar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT, se le vence hoy y mañana necesita salir para que no lo partan el operativo, no lo retengan la moto, pues, ¿qué debe hacer? Llamar al 683-2500, al Grupo Manejar, para que si usted está en Pidecuesta, en Girón, en Lebrija, en Bucaramanga, en cualquier parte, usted pueda comprar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito a las 24 horas y también en el Grupo Manejar usted consigue que le otorguen la licencia de conducción más barata, vale solamente 600 mil con el curso completo, los exámenes y también con la licencia ya en sus manos, mientras que en otra escuela vale 1.800.000 pesos en lo más barato. Entonces, en el Grupo Manejar de manera responsable. Seguimos, saludos. Para Aires Acondicionados Salcedo, Jonathan Salcedo, que nos encontramos hoy en el centro de Bucaramanga y me hizo el saludo motero. También saludo motero para mi amigo Sergio Santos, de los especialistas, técnico especializado en la reparación de celulares Samsung, en la marca, totalmente autorizado por la marca Samsung como técnico especializado de servicio autorizado de parte de Samsung. Qué bien, Sergio Santos. Mañana estaremos por allá en el centro comercial en la carrera 18, entre calles 33 y 34. Saludos también para los hermanos Sotero, de celulares Sotero en Bucacentro, para Ricardo Ramírez. También saludo motero para mi amigo Xavier Ventas. Xavier, todos los audífonos, manos libres, carcasas, cuestiones para celulares, todos los accesorios te los consigue en Xavier Ventas también. Saludos para Daniel de Celtec, que nos sintoniza en este momento. Mire cómo este rata, miserable, quería hacer plata, costilla de los taxistas, con un cuchillo, atracó a un taxista y le quitó la platica, el producido del día. Y además, quiso volarse como si nada, pero la gente del norte y de todos los barrios donde viven los ratas, ya están cansados de que por culpa de esos desgraciados, no van los taxistas a llevarlos en una carrera. Y por eso tienen que coger pirata, por eso tienen que coger un taxi pirata o carro pirata, o moto pirata. ¿Por qué? Porque la gente no denunciaba, pero ahora sí la gente está denunciando. Y gracias a esa denuncia de la comunidad que se dio cuenta cuando estaban atracando a este taxista en el barrio Villa Rosa, la policía cogió al atracador. Este es el momento en que este sujeto de aproximadamente unos 27 años de edad, fue capturado por parte de las autoridades y fue mostrado ante los medios de comunicación luego de que le hubiera arrebatado el producido del día a un conductor de taxi, a quien le pidió que le llevara hacia la zona norte. En el momento en que el sujeto, el taxista, estaba cobrando la carrera, el sujeto le puso un cuchillo en el cuello y le quitó el dinero producido del día. Por esa razón fue capturado gracias a la información oportuna de la comunidad que le informó a la patrulla del cuadrante y la patrulla del cuadrante hizo lo suyo. ¿Qué dice la Policía Nacional sobre esta captura? Sí, la implementación de unas rutas seguras y de unos planes especiales contra este gremio que ha sido afectado, da a conocer de un caso de un hurto, se aplica el plan que han dado, la ruta segura y se logra dar con el paradero a este sujeto que había hurtado la suma de 127 mil pesos. Se le incauta el arma blanca y se recupera el dinero al señor taxista. Ya son con estas 30 capturas que llevamos en lo que ha corrido del año, precisamente por este delito donde son afectados el gremio de taxistas. Grave, grave la situación, pero qué bien, porque la policía está reaccionando oportunamente y también toda la comunidad está mamada de que esos ratas que viven en esos barrios sigan haciendo de las suyas y entonces la gente estigmatiza, la gente del norte. Usted dónde vive, le va a dar un trabajo, vive en el norte. Ay, no, no, espere, espere que yo lo llamo después, por culpa de esos desechables. ¿Por qué? Porque la gente se quedaba callada, pero la gente ya no es boba, ya está denunciando. A los ratas que mataron a la muchacha ayer, anteayer, perdón, el domingo fue, ¿no? También fue porque la comunidad, los motociclistas dieron dirección exacta por dónde iban los delincuentes, por dónde iba la añerita que iba conduciendo la moto en la que llevaba el atracador y por esa razón fue que los cogieron. Y bien, porque muchos mototaxistas, muchos trabajadores colaboraron, mototrabajadores colaboraron para que la policía no estigmatice tanto tampoco a los mototrabajadores, sino que los vea como sus aliados, como sus amigos. Bueno, ahora lo que toca hacer, según lo que dice mi amigo José Luis Jerez, es que los motociclistas, los mototrabajadores hagan caso, porque cuántas veces yo les dije por este medio, mire, no se paren en las esquinas. Entonces José Velázquez me decía en sapo, me decía a usted que le importa, me decía haga lo que quieran, vea, ahora están llevando el bulto, porque por culpa de esos mototaxistas desadaptados es que le están dando duro a todos, porque si hubieran hecho caso las cosas se veían diferentes y no lo estuvieran apretando tanto, pero lamentablemente las cosas son así cuando la gente es desobediente. Saludo motero a esta hora para los pastores de las iglesias cristianas que nos están sintonizando. Ah, y ahora sí voy a saludar a las niñas de Confenalco, de la clínica Chicamocha, que están en la sintonía, discúlpeme. Ellas son unas mujeres muy, muy queridas que de verdad ayudan mucho a la gente que va a trabajar, a requerir sus servicios. Funcionaria de la clínica Chicamocha, Yamile Espinosa, bueno, Yamile Espinosa. Y también saludamos a Yamile Uribe, perdón, Yamile Uribe y a Silvia Méndez, la bella Silvia Méndez, una mujer muy colaboradora que de verdad nos ha ayudado bastante. Mañana vamos a estar allí, Pablito Vargas también. Mañana gracias por el tinto, Pablito Vargas, el zapatero, que nos está sintonizando. Saludos a Barbas, mi amigo Barbas, compañero de fútbol, a Diego Cartagena, a Fabio Méndez, bueno, a Néstor, a Mario, ¿quiénes más? Al Diablo Ver, tantos amigos que tenemos allí que de verdad son grandes compañeros de fútbol. Muchas gracias. Mire cómo en Barranca Bermeja se incrementaron los robos en motocicleta. Y esto le da excusa porque los motociclistas en Barranca Bermeja se estaban quedando callados. No denunciaban quiénes eran los ratas que iban en moto. Entonces, hay mototaxismo y hay incremento del delito en Bucaramanga, en Barranca Bermeja y en cualquier parte. Entonces, ordenan operativos e imponen la prohibición de parrilleros y eso perjudica a todos. ¿Por qué? Porque muchos se quedan callados. Mire lo que pasó en Barranca. A pesar de las constantes denuncias y la revelación de videos sobre atracos en la ciudad, los raponazos, especialmente a mujeres, siguen registrándose en Barranca Bermeja. El modus operandi es el mismo. Hombres que se movilizan en motocicleta saltan sobre sus indefensas víctimas, como ocurrió con esta joven barranqueña. Ayer, alrededor de las siete y media de la noche, por el sector aleaño, el colegio de los lápices de Ecopetrol, más o menos a una cuadra antes de llegar por ese sector, yo iba caminando rumbo al centro comercial San Silvestre, cuando dos sujetos en una moto, uno de ellos se baja y con una pistola me la coloca en la sien y a la vez también me arrebata el bolso que yo llevaba. En el bolso llevaba mis documentos, que es ahorita lo que más me importa y lo más perjudicial para mí en esos momentos. Y pues adicionalmente otras cosas que uno normalmente lleva en el bolso cotidianamente. Para los delincuentes nada tiene que ver que el lugar donde cometen sus fechorías esté o no despoblado. En este caso, por ejemplo, a unos pasos del hurto se celebrara una fiesta sin que nadie se diera por enterado solo más tarde del atraco allí ocurrido. Un sector bastante residencial, donde pues de hecho cruzando la calle se encontraba una fiesta. Entonces no es posible que esos hechos se estén dando. Y de lo que he podido enterarme con relación al mismo momento cuando se dio la eventualidad, salieron los vecinos del sector y lo que me comentan es que no soy ni la primera y creo que por lo visto como van las cosas no voy a ser la última que van a robar en el sector porque ya se han presentado muchas veces. Ya de hecho esta semana ya habían robado dos señoras ahí en ese mismo sector y la policía no había hecho nada, no había tomado ninguna medida. La percepción de inseguridad sigue apoderándose de los ciudadanos que temen ahora desplazarse por las calles de Barranca Bermeja ante el temor de ser atracados como ocurrió con esta mujer profesional del derecho. No solamente se tiene una apreciación que nosotros somos, pues digamos así, el sexo débil. De pronto no vamos a ponernos resistencia y frente a esas eventualidades lo que hacemos pues del mismo susto, la verdad yo por lo menos yo del mismo susto me bloqueé y no supe qué hacer. Las denuncias ya fueron instauradas ante las autoridades competentes con la esperanza en este caso por lo menos para poder recuperar los documentos hurtados y que solo le interesan a su dueña. En Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente, aprobación inmediata, compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Muti. Ahora en Carbón y Leña usted puede ver los partidos de la Copa América cómodamente sentados. Hay 10 televisores en solo Carbón y Leña del Parque Turbay con un sonido cuadrafónico para que usted pueda disfrutar de los partidos. Mientras se come una deliciosa hamburguesa, mientras se come un asado al carbón. Lo que usted quiera, los partidos de la Copa América y de los fútbol olímpico de Colombia, la participación olímpica de Brasil, pues usted también lo va a poder ver en Carbón y Leña. Más adelante le vamos a mostrar las cartas de los platos típicos de Carbón y Leña. Delicioso. Veamos ahora cómo la policía continuará con los operativos contra todas las bandas de delincuentes que compran celulares robados y que son los que patrocinan de que muchos ñeritos en moto sigan robando celulares, sigan atracando y sigan jodiendo con los celulares. Yo estoy de acuerdo que a un desgraciado, si es que robe por un celular, le quemen la moto, porque hay que quemársela, de verdad que sí. La recuperación de estos celulares y la captura de los tres integrantes de la banda Los Chinches se constituyen en los principales golpes dados contra este delito en el área metropolitana de Bucaramanga. La policía intenta desvertebrar toda esta raid ilegal de hurto de celulares, uno de los delitos más recurrentes en la región, en donde prácticamente existe una cadena con varios eslabones y muchos aparatos robados terminan en manos de comerciantes de la ciudad. En este sentido que quiso la policía metropolitana afectar la cadena criminal de este delito, no solamente haciendo capturas al que hace el raponazo, sino también ir a donde se lleva el celular, donde se está haciendo o se está cometiendo delito de la receptación para desguasarlo o de venderlo. Los resultados que obtuvimos durante el periodo del 12 de mayo al 22 de mayo fueron 34 capturas en flagrancia por denuncias de la comunidad que momentos antes fueron objeto de este delito. Se recuperaron 28 celulares dentro de esas capturas. Se hizo un allanamiento a un centro comercial donde llevan celulares. Se hace un allanamiento, de este allanamiento salen una captura. Se recuperan 10 celulares dentro de ese local y se incautan 95 celulares que no presentaron documentación ni que sustentaron por qué permanecían en ese local. Se desarticula una banda denominada Los Chinches, que eran los que cometían en la calle el acto criminal del raponazo y posteriormente los llevan a algunos locales donde se encargan de hacer el tema de la receptación. Finalmente el alto oficial recordó que se han devuelto la mayoría de los celulares, pero el dueño o propietario de uno de estos debe presentar un documento que valide la posesión del aparato. Vea, por eso no vaya a comprar celulares robados o un celular de segunda en donde le cambian el email porque a pesar de que le cambian el email ahora los celulares traen un chip que es que ubican el celular y si a usted le llega ese seguimiento a la policía con ese chip que trae el celular con toda seguridad que a usted lo van a acusar de que se robó el celular y usted va a tener que pagar cárcel. Entonces pilas con eso de los celulares robados. Ahora las cosas no son tan fáciles porque la tecnología permite muchas cosas y la gente como que a veces es onza, por lo barato siempre le sale caro. Cuando, por eso es que cuando usted va a comprar un repuesto para moto no compre repuestos chiviados, no compre repuestos de segunda, compre repuestos nuevos, originales, porque lo barato le sale caro, cómprelos aquí en Solo Motos la 21, en la carrera 21 a calle 41 esquina, diga que va de parte José Velázquez, llame al 642-4747, cotice el repuesto en otra parte y cotícelo en cuanto le sale en Solo Motos. Son precios que no se lo dan, normalmente todos los almacenes de motos a los mecánicos les dan un descuento del 10%, pero aquí en Solo Motos se lo dan directamente al cliente, no se lo dan al mecánico, sino directamente al dueño de la moto para que les haga más barato. Solo Motos la 21, usted encuentra repuestos Suzuki, Auteco, Yamaha, Acaté, Honda, repuestos originales, llantas, cambio de aceite, diga que va de parte José Velázquez y también vaya a la avenida Quebrada Seca con carrera 3 en toda la esquina, vaya al almacén de motos, pregunte por mi amigo Freddy Vezga, dígale yo vengo de parte José Velázquez, quiero comprar un repuesto original o un accesorio original o una llanta o el cambio de aceite y que le hagan el descuento respectivo 633-58-61, también cotícelo, para que todas las marcas de moto que usted tenga le meta repuestos originales. Seguimos en impacto. Como en Girón la comunidad está bastante feliz, bastante alegre, hasta celebraron y aplaudían y cantaban en un camión, ¿por qué? Porque resulta que ganaron una tutela, una acción de cumplimiento, perdón, bueno, no recuerdo cuál es la figura jurídica, ahora la van a ver ustedes en la noticia, porque la Corporación de Defensa de la Meseta, en la anterior administración, no la actual, de mi amigo Martín Camilo, había prácticamente autorizado y dado licencia ambiental para que en una vereda donde hay fuentes de agua, donde hay naturaleza, se pretendiera construir el relleno sanitario de la vereda Chocó. O sea, hábilmente un exalcalde compró el terreno junto con otros tipos que son contratistas y que ganan mucha plata, una finca de, por decir algo, 100 millones la compran en los mismos 100 millones, pero cuando se la van a vender para el basurero, la finca costaba más de 2 mil millones de pesos, es increíble, ¿no? Entonces quisieron darle, manejar la cuestión así, la licencia ambiental, pero los campesinos demandaron y ganaron, gracias a Dios. ¡Fuegan! ¡El torno verde de Chocó! ¡Fuegan! ¡Fuegan! El fallo con tema principal de Chocó como sitio de relleno sanitario dio a favor de los actores populares y de la comunidad de la vereda de Chocó. El administrativo de Santander está reconociendo en este momento que la comunidad, que la comunidad de Chocó, y tanto urbana como rural, tenemos la razón. Por muchas cosas, porque en torno verde, la corporación de la defensa de la meseta de Bucaramanga y otras que tienen que ver en este cuento, quisieron pasar por encima de la comunidad y los gironeses estamos pendientes y el comité estará pendiente de todo este proceso como sigue. Los entes territoriales están pensando, los mandatarios, que han pasado, están pensando solamente en llenar el hueco, pero el problema es que si no hay esa cultura del reciclaje, si no hay esa producción política de salud pública, de desechos, entonces, ¿qué va a hacer? Donde metamos el hueco, se va a llenar. Y si no hay disminución de la basura que reciclamos, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a llenar ese hueco y vamos a tener otro problema. Son tres ítems que el fallo resalta para los estudios de investigación que el tribunal ordena al municipio de Girón. La CDMB y la empresa en torno verde deben tener en cuenta durante los siguientes cuatro meses. Este es el ultimato que le da al juzgado administrativo de Santander que demuestren con razones de que las afectaciones son gravísimas para este sector urbano y rural del municipio de Girón y también para el municipio de Zapatoca, que también se van a ver afectados. Oriente Noticias consultó a los directivos de la CDMB, quienes manifestaron que no han sido notificados sobre esta decisión jurídica y que una vez se haga la notificación de ley, ellos harán su debido pronunciamiento. Bueno, mejor, bendito se dedocibe la felicidad de esa gente bañándose en esa quebrada de aguas cristalinas y eso, ¿qué iba a pasar? Si autorizaban el relleno, pues se acababa la puente del agua y estamos llevando del bulto porque la sequía, los veranos que han habido tan berracos, tan fuertes y fue tan fuerte el verano que acabó de pasar, del fenómeno del niño, que vea, grave. ¿Por qué razón? Porque el agua que ha caído no ha sido suficiente. Y eso que han caído buenos aguaceros. Estaba tan seca la tierra que el agua solamente la absorbe la tierra y ya. Pero no está corriendo el agua, no se está reteniendo. Los árboles no encuentran agua para retenerla. Entonces, no hay río, no hay quebradas. Siguieron igual de secos, grave. Por eso, gloria a Dios, que hay gente que cuida la naturaleza y que esos campesinos lograron con un juez de la República que le diera la razón. Y jueces que no se dejan torcer, porque hay jueces que se dejan comprar fácilmente para fallar a favor de los ricos y no a favor de los pobres. Abogado, doctor Nicolás Carrero, abogado jalista, saludo motero. También saludo motero para William Arias, para mi amigo Julián Páez de los Renegados y mi amigo Lirio Mantilla y su señora esposa, que están en la sintonía. Carbón y leña tiene platos típicos los fines de semana. Hoy, en la hora del almuerzo, yo también almorcé algo delicioso. El almuerzo fue hoy sobre barriga. Los platos típicos los domingos y festivos, lo mejor de nuestra tierra colombiana. También los fines de semana, al mediodía, los almuerzos, combos al mediodía en carbón y leña. Es media libra de punta de anca, chatas, filete, pechuga, lomo de cerdo. Además, hamburguesa, hamburguesa especial, hamburguesa mixta, hamburguesa sencilla a la hora del almuerzo. Delicioso todo en carbón y leña. Los invito. Carbón y leña en el Parque Turbay. También carbón y leña en el Centro Comercial de la Cuesta. Carbón y leña en el Poblado Girona. La entrada al lado del Puente Loco. Y carbón y leña diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Veamos ahora cómo es que en Barranca Bremeja, un patrullero de la policía perdió la vida en un absurdo accidente de tránsito. Como John Alexander, 50 años de edad, fue identificado este joven patrullero de la policía que murió luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito. A las instalaciones de medicina legal fue llevado el cuerpo sin vida del policía para adelantar las diligencias de ley. Allí hubo la presencia de sus familiares que mostraron su profundo olor ante la partida temprana de su ser querido. La policía del Magdalena Medio está de luto por la muerte de los informados y fuentes. Sobre este accidente de tránsito se adelantan las respectivas investigaciones. En Motos y Motos, compra tu Boxer Z100, la que no le gusta la gasolina. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Mirón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Por Plas, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. Seguimos en impacto, defensor de los motociclistas. Saludo motero para todos nuestros amigos que a esta hora están en la sintonía. Miren ustedes que en la vereda de Los Santos, esta niña, en una vereda del municipio de Los Santos, no, de Los Santos no, eso es de Pidecuesta, pero es en la mesa de Los Santos, porque ese ya no pertenece a Los Santos, sino a Pidecuesta. Una niña salió desde su casa en bus hacia el colegio. El bus que siempre la lleva, el bus escolar que siempre la lleva al colegio. La niña llegó al colegio. Pero, ¿qué pasó? Cuando llegó al colegio, no entró al salón de clase, la niña no entró y tampoco salió. ¿Qué pasó con esa niña? ¿Por qué está desaparecida? Si usted sabe algo de ella, por favor, infórmlele a la policía para que la ayudemos a encontrar. Ya son casi dos semanas de incertidumbre y zozobras en este humilde hogar del sector rural de Pidecuesta, en la mesa de Los Santos, al no saber nada del parajero de su primogénita, a quien vieron por última vez cuando abordó la ruta escolar, y según el relato de algunos testigos, ingresó al colegio, pero nunca al salón de clases. El problema de mi hija fue que ella el viernes 13 de mayo salió de aquí a las 6 y 20, se subió en la ruta, se fue hacia el colegio. Entró al colegio en la ruta, pero al salón no entró, ella no entró al salón. Los profesores la reportaron a coordinación, coordinación no me llamó, rectoría tampoco me llamó para comunicarme que la niña no había entrado al salón. A la fecha de hoy no sé nada de la niña, nada, nada. Los desesperados progenitores han acudido a todas las acciones para encontrar a su hija, incluso repartiendo y distribuyendo volantes con la fotografía de la menor en las cabeceras urbanas y rurales de los municipios de Los Santos y Pidecuesta. Muchas cosas, porque por medio de redes, por medio de ese internet, ese whatsapp, muchas cosas se ven y me da miedo que mi hija esté corriendo peligro. O sea, ella simplemente desapareció así como, sin dejar rastro ninguno, ¿sí me entiendes? Sin uno saber para dónde está, a dónde se fue, a dónde hay que irla a buscar, no sabemos absolutamente nada. He ido hasta Pidecuesta, para el lado de Holanda, para Curos, he bajado hasta abajo a Pescadero, y hoy de pronto pienso bajar hasta Jirón y hasta Lebría. Las autoridades también participan intensamente en la búsqueda de la menor y recuperar la tranquilidad de esta humilde familia santandereana. ¡Qué tristeza! Tenemos la foto de la niña ahí, Jadir. Mire, a ver si tenemos la foto. Es ella, si puede ampliarle, le agradecería mucho. Ella es la niña Karen Dayana Ruiz Amézquita, es Almeida. Amplíeme la foto, por favor. Esta niña desapareció, es correcto, muchas gracias, desapareció del colegio Holanda de Pidecuesta. Ella vive en la mereda Mesitas de San Javier La Manga. El teléfono de la mamá se llama Nelcy Almeida, es este, 322-459-1926. O el papá William Ruiz, 314-476-0825. El señor Valerio Ramírez, también lo pueden llamar en caso de que usted sepa de la paradera de esta niña que pudo volarse de la casa, pudo haber sido raptada por una red de prostitución o algo pasó con esta niña, pero está muy misteriosa esa desaparición. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. Cuando usted necesite un técnico especializado en arreglo de cajas automáticas de carros o de direcciones hidráulicas o que tenga el carro para llevar a la revisión técnico-mecánica, yo le recomiendo un buen mecánico. Una persona que es de mi absoluta confianza, es este que le voy a mostrar, Eliud Alvarado, usted lo puede llamar, ¿qué pasó? Eliud Alvarado, que es mi cuñado, es la persona que yo recomiendo, una persona seria, responsable, una persona por la que puedo responder, porque yo nunca recomiendo a nadie, soy temeroso porque no falta la persona que haga las cosas mal y lo haga quedar mal a uno. Pero vea, esta es una persona que recomiendo, Eliud Alvarado, llámelo al 317-684-4508, repito, 317-684-4508, Eliud Alvarado, el técnico especializado en automotriz. Hoy fue a desbarar un señor que llamó, le dijo que por favor que el carro no le prendía, fue y le prendió el carro, fue a domicilio a desbarárselo. Entonces, una persona de confianza y gracias a todos los que guardan ese teléfono. 317-684-4508, llámelo. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Mire cómo en una balacera que se formó en la cancha, la homo morena del norte de Bucaramanga el domingo, una mamá estaba viendo el partido con su hijito de brazos, con su sobrinito y su papá. El papá se fue a tomar una cerveza cuando escuchó la plomacera y la plomacera le dijeron que habían matado a su hija. Pero, ¿cuál es lo que dice la policía sobre esta situación? Se mueve el coronel Fernando Rojas, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. El hecho se suscitó en una balacera en la que resultó herida de muerte Jessica Alexandra Durán Rodríguez y otra persona que se encontraba en el lugar. Ayer a eso de las seis y media de la tarde, se presenta en el sector de la cancha La Bombonera un caso lamentable de una mujer que fue impactada, recibiendo atención médica, fallece. Pero con la oportuna reacción, información que nos llegó, la policía metropolitana logra capturar a posible autor del hecho que está siendo presentado en estos momentos ante el juez de garantías para legalizar la captura. Los primeros indicios, la hipótesis que tenemos inicialmente es, parece, intolerancia y problemas personales, pues es también tema de investigación. El oficial descartó que se trata de un nuevo caso de feminicidio, ya que no obedece a las circunstancias que podría antificar un delito de estas características, pero sí lamentó el caso de intolerancia en la que resulta muerta una mujer. Lo que tenemos hasta el momento no es directamente contra ella, de pronto fue el intercambio de disparos, ella estaba ahí, aunque hacía parte del grupo que estaba con ellos, pero no, pensamos que no fue directamente contra ella, sino de pronto fue un disparo que la impactó a ella. La oportuna reacción desplegada por la policía permitió la captura y aprehensión de un hombre y una mujer y algunos menores involucrados en el hecho violento. Jessica Alexandra Durán Rodríguez tenía 24 años y era madre de un pequeño de cuatro. Su hermano y su padre exigen que se haga justicia por el homicidio de la joven mujer, ocurrido ayer al caer la tarde en la tradicional cancha La Bombonera en el norte de la capital santandereana. La verdad, pues lo que alcanzamos nosotros a saber, pues que ella estaba en un partido, en el partido había mucha gente, estaba muy lleno y pues llegó un muchacho en una moto, una bigwis con un acompañante y pues llegaron repartiendo plomo, echaron plomo y en esas pues cayó a mi hermana, ella no tenía ninguna deuda, no le debía a nadie, ella la persona trabajadora, camelladora, veía por el hijo, por mi mamá, por el papá. Y pues la verdad, pues queremos que se haga justicia, que no es que el tipo ya tiene tres caídas y ya lo han soltado varias veces y pues queremos que se haga justicia. Hoy durante la entrega del cadáver de la fémina en medicina legal se presentó un altercado entre los familiares de Jessica Alexandra Durán y una de las presuntas agresoras, quien estaría involucrada en el homicidio en el que el principal sindicado es alias Jaimico, quien también fue conducido al Instituto Forense para los análisis de rigor. Pocas palabras tengo, lo único que quería decir fue que yo estaba, yo estaba en la cancha con ella, con mis tres nietos y yo tenía, ella tenía al pequeñito, entonces yo le dije, mamita, venga, lo tengo. Y yo, no papá, ya me ha pedido, me lo va a quitar. Y entonces, yo le dije, entonces, esto es mi mamita, ya vengo, me lo vio tantito y entonces yo ya vengo, entonces me fui para buscar a un amigo, para que, entonces llegó mi hija, venga, William. Y me gasté una cerveza, entonces le tomé tres chorros, cuando con chamos ahí que, pa, 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 sonaron los tiros. Entonces yo salí corriendo y cuando yo iba así, llegó un muchacho y me dijo, William Conorrea, mataron a su hija, mataron a su hija Conorrea. Y yo llegué allá y la mía ya tenía en el carro, ya tenía en el carro y yo me subí y me la llevé y ya apenas respiraba, ya los ojitos ya no los abría ni nada. Yo le dije, mamita, no me duerma, no me duerma, que me muere, me muere, mamita, no me duerma, no me duerma. Llegamos al hospital y como a los 20 minutos salieron de que me había muerto. Un nuevo caso de intolerancia y violencia contra las mujeres en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander. Este año han sido asesinados por lo menos 11 féminas en el departamento. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, engañaderable. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Motos y Motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar moto. En Motos y Motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje. Escoge la que más te guste, Kawasaki o KTM. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Excelente, Motos y Motos, ya sabe, hay que ir a comprar la moto allá. En Motos y Motos, no vayan a ninguna otra parte porque de verdad no nos apoyan. Yo me mato por ustedes, yo gestiono por los motociclistas. Mire, si no han puesto prohibición de parrillero, es José Velázquez. Aquí no hay que esos tipos que dicen que sea de motos, que no sé qué más. No han mandado ni un escrito ni nada. Los de la asociación de Interclu y no hay que más vainas tampoco han hecho un carajo. José Velázquez, con la bendición que Dios me da, como Dios me usa como su instrumento, yo he hablado con los alcaldes, con los secretarios de gobierno. Mire la inconveniencia con los periodistas. Mire la inconveniencia si llegan a colocarnos prohibición de parrillero. Usted no quiere que se incrementen los delitos, que se incrementen los atracos, que se incrementen los accidentes. La muerte es en moto. Por eso yo sigo peleando por los motociclistas, yo sigo defendiéndolos. Por eso no han colocado prohibición de parrillero. Por eso hay que comprar a donde los que nos anuncian con nosotros. En solo motos la 21, en almacén C motos, Suzuki Motoriente, manejar, almacén motos y motos, Carbonileña. Bueno, tantas empresas que pautan con nosotros, Forplachi, Pichapa y Santanderiana de Cascos. Yo los quiero invitar para que este miércoles, mañana, todos, por favor, los que me apoyan a mí, los que creen en José Velázquez, los que siguen las orientaciones, así tengan o tengan moto o no la tengan, tengan carro, tengan taxi, pero todos unidos. Agua por la Guajira, en la Gran Aguatón, donemos agua con el apoyo de la segunda división del ejército, de la quinta brigada, de Yamaca, de impacto. Ahí no sale impacto, no, no salió la imagen de impacto, ¿no? Donemos agua, miércoles 25 de mayo, en Suzuki, carrera 27, 52, 10, a partir de las 9 de la mañana. ¿Qué tal yo haciéndoles publicidad? Y la imagen mía, la publicidad media no apareció en esa imagen, pero bueno, así para que el diablo... ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿En dónde está? ¿A dónde? Ah, sí, sí está José Velázquez y Panto, sí, ya la vi, bien, bien. Retracto de lo dicho, y veeduría poder motero, sí, señor. Uy, ya no veo ni por la familia, discúlpeme, mi amigo Alexander Cárdenas, que es el integrador de esta gran actividad que se va a desarrollar mañana miércoles en Suzuki Motoriente, carrera 27, con la avenida González Valencia, allá en Suzuki Motoriente. Allá van a estar los camiones de Coca-Cola, los camiones que le van a vender el agua para que usted no tenga que ponerse a bregar llevando bolsitas o botellas. La compra ya más barata en el carro y la dona. Mire, yo voy a donar este botellón, yo voy a donar este paquete de bolsas, este paquete de botellas para los niñitos, para los indígenas de la Guajira que están padeciendo de mucha sed. Bien, Alexander Cárdenas, por eso que está haciendo. Seguimos en impacto. Cuando usted piensa en un matrimonio, usted quiere que la novia se vea bien arreglada, se vea bien bonita, o que le hagan la queratina 3D en láser. Por eso, Carrera 35, Calle 48, La Atelier de Peruquería. Ahí detrás de los cinemas de cabecera, llame a este número, 643-7525. Llame y allá mismo usted se para la cita para que la pongan hermosa o para que al caballero lo pongan bien, para que le hagan el tinte. Especializado en este tema del tinte, de arreglar los trabajos que otros hacen mal. Allá en La Atelier de Peruquería, Carrera 35, 4896, detrás de los cinemas de cabecera. Seguimos. ¿Qué groseras y agresivas estas otras viejas? Mírenlas. Llevan a un niño entre los dos en una moto. Están violando la norma de tránsito. Ahí aparece la otra imagen, para que veamos la placa de la moto, vea. La placa QJR44C. Esa gorda que va atrás, que lleva el bolso del bebé, es una vieja grosera, altanera. Mejor dicho, una fofurufa, ñerita, desechable, le queda en pañales. A esa señora que se portó tan grosera, con la persona que le dijo, oiga, respete al niño, respete. ¿Por qué se ganó una sanción? Mire, usted no lleve a ese niño a la moto. Baja, no. La vieja se bajó a pelear y le hacía pistola y le hacía groserías. Y le hablaba, mejor dicho, le hablaba peor que las ñeritas desechables. Qué vieja tan grosera. QJR44C, para que estén pendientes de esa motocicleta. Y la policía esté pendiente también que en cualquier momento, en las cámaras de seguridad, la localicen. Que en cualquier momento cometan la infracción para que llame a una unidad de tránsito y le diga por dónde va para que lo sancione. Porque la que lo hace una vez, lo sigue haciendo porque muchos motociclistas están cometiendo cualquier cantidad de infracciones. Y les importa cinco. Pero vea, yo aquí los muestro. Yo digo a esas personas que violan una norma de tránsito, que se comen un semáforo en rojo, que se comen un pare, que se envuelta por un andén. Algún día tendré que verlo con las patas partidas. Algún día tendré que verlos, como dicen, por el cubo, por el extra, por el ADN. O a quién impacto lo vamos a pasar, o por el trobo, o por televisión ciudadana. Les vamos a pasar, les vamos a mostrar, mire, ese fue el motociclista que aquella vez y tantas veces se comía el andén, se pasaba por el separador, se comió el pare, se comía el semáforo. Eso sí me daría a mí. Y me daría como satisfacción, porque tantas veces uno le dice y a uno le gritan sapo, porque dice esas cosas, cuando uno lo que está es tratando de cuidarle la vida para que la gente no haga las cosas mal. Y que sobre todo por esos que hacen las cosas mal, es que nos quieren joder a nosotros los motociclistas. Bueno, ¿cómo fue el control de la policía, los moteles y residencias en el centro de Bucaramanga y en algunos sectores de la ciudad? Este es el momento en que uniformados de la policía y funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga ingresan a los establecimientos comerciales para verificar el cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias en cada uno de los espacios como baños y habitaciones. El acompañamiento de los caninos permite a las autoridades detectar la presencia de sustancias alucinógenas en el interior de los moteles y residencias del centro de la capital santandereana. Este es el sujeto señalado como presunto abusador sexual de una menor en hechos ocurridos en el Coliseo Chepe Acero de Pamplona. El hombre fue capturado por la policía de Norte de Santander para su judicialización y será presentado ante las autoridades competentes para establecer su responsabilidad en la violación de una niña en la ciudad Mitraga. Que bien, bien para esas capturas. Saludos para Diana Velázquez, Marco Gómez, esposos ejemplares y a su hijito que nos están sintonizando en este momento. Muchas gracias. Creo que son en el barrio Bucaramanga. También para mi amigo Fernando de Carbon y Leña. Un saludo motero muy especial para un gran amigo que vive en San Antonio del Táchira, Manuel Antonio Caro, que nos está sintonizando. Gracias. Unas personas que, a pesar de las circunstancias y la difícil situación que está viviendo Venezuela, siguen trabajando honestamente. Para su esposa Yurley Godoy y mi amigo Manuel Antonio Caro y sus hijitos y mi reina hermosa, un abrazo especial que Dios me lo siga bendiciendo. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Vean ustedes cómo se puede... No, mentira, esa no la vamos a pasar. Mejor pasemos la 13A. O los... Sí. No, mejor la 14A. La 14A. Porque es que los operadores del programa PAE, entre los cuales están Alianza Caribe, y otra empresa que es el familiar del señor Torrado, Efraín Torrado, que fue el senador de la República. Pero qué familia, por Dios, los Torrado. ¿Se quieren robar la plata o qué será lo que está pasando? Sería bueno que le explicaran eso. Pero que demanden ante la fiscalía, los proveedores, a quienes esta gente de la familia Torrado, operadores del programa de alimentación escolar PAE, no les quieren pagar porque les suministraron todos los elementos, les suministraron todo para que ellos cumplieran y pudieran cobrar la plata. Y resulta que esa familia cobró y ahora no les quiere pagar. Les están mamando gallo. Denúncienlos por estafadores o por ladrones, por lo que sea. Hasta el 2011 todo era felicidad para estos empresarios santandereanos. Producción a gran escala y utilidades económicas a buen ritmo. Pero vino lo inesperado. Y como dice la canción, todo se derrumbó. No, todo se vino abajo y no nos han pagado. Y desde el 2011 nos vienen, como se dice, teteando, teteando que nos van a dar la plata, que ya viene. A mí nunca, a unos proveedores ya le han negado que no les van a pagar. A mí todavía me dicen que sí, que me van a cancelar una plata y que tenga paciencia. De un momento para otro, cuando nosotros ya estábamos haciendo suministros y todo, de un momento para otro, que no, que ellos iban a acabar la empresa, porque habían perdido varios programas, había muchas especulaciones, pero pues son muchas las cosas que se hablan, pero a nosotros como proveedores no nos costa nada, simplemente que ellos dejaron de pedir la mercancía que pedían frecuentemente. Bueno, nosotros estamos fracasados. Tenía un socio, tengo un socio y también está fracasado. Tenemos vetada la Cámara de Comercio. No hemos podido volver a hacer negocios con esa firma de frescomercados porque nos la tienen embargada. Sí, las cuentas bancarias que teníamos de frescomercados también están embargadas. Inicialmente fueron beneficiarios, pero después, o sea hoy, son perjudicados, víctimas del conglomerado económico de la familia Torrado, la misma del ex senador del partido de la U, Efraín Torrado. Pero ellos fueron acabando todo, no volvieron a pedir, no se veía plata. Nosotros fuimos al ICBF cuando nos presentamos con empleados de ellos, porque les dijimos que íbamos a intervenir esto con parte jurídica. Ellos nos acompañaron, representantes de la empresa de ellos, para que nosotros constatáramos que ellos les debían plata, que no nos diera miedo que ellos iban a cancelar todos los dineros. Así fue, nosotros fuimos con dos representantes de Coprospera al ICBF en Bogotá y sí, nos confirmaron que les debían 4.200 millones. Cuando supimos eso, pues nos dio tranquilidad. En el momento estamos, pues, como lo ve, estamos fracasados, debiéndole a la gente en centroabastos y queremos traerle el favor al senador Torrado, que fue el que conocimos ahí, pues, la familia Torrado en cabeza de él, de que por favor nos cancele esos dineros. En esa época, yo les, en los últimos dos años, yo les despachaba un promedio de 200, 250 millones mensual. Cuando se acabó la empresa y todo se cerró, mi cuenta es de 1.300 millones de pesos. Pero ni el ex senador, ni René, su sobrino, ni Luis Humberto Contreras, el representante legal de las empresas, les da la cara. Todo han sido llamadas lacónicas, pero desesperanzadoras. Ya han transcurrido cuatro años y no me han dado una moneda de apeso. Y fue así como René Torrado me llamó al celular a decirme, Sandra, ya no molesten más, porque nosotros no vamos a cancelar esas platas. Pues nosotros, asombrados, dijimos, ¿cómo así? Si llevamos tres años y medio después de terminar de despacharles los suministros para los programas que ustedes sí cumplieron, que nosotros también cumplimos y que debemos muchísima plata. Ante este oscuro panorama, además de angustias, aquí salen a relucir preguntas y más preguntas. Si se robaron o no se robaron internamente plata, o sea, nosotros no tenemos nada que ver en eso. Nosotros solo queremos que nos cancele porque de buena fe, creyendo en una figura política, en una persona que nosotros los proveedores, manipuladores y todas las personas que intervinieron de una u otra manera en el manejo de esa empresa, interna o externa, todos ayudamos en la campaña política. Me indignado porque yo me aislé tres años de la central de abastos a raíz de que no es que deba mucho, pero a cualquier persona ya comerciante que yo le deba cinco millones presionan, cansan para que uno les pague. Y me indigna porque no han tenido voluntad para decir, tome, llévese esto. Pero ni siquiera el hecho de haber sido buenos proveedores les ayuda para que les paguen, mucho menos que hayan contribuido al triunfo de Efraín Torrado en dos campañas para el Senado de la República. Nosotros íbamos con todo el personal de la empresa, con las familias, nos pedían colaboraciones para darle regalo a la manipuladora, hacer rifas, llevar refrigerios para darle a la gente que iba a las reuniones. Yo asistí como en la segunda etapa del Senado, yo asistí como a unas cinco o seis reuniones y se les colaboró con eso. No es justo que nosotros tengamos que asumir más de siete millones mensuales, muchísimo más de siete millones mensuales de intereses donde ellos se siguen dando su gran vida y siguen como si nada y los torrados siguen como si nada. Oriente Noticias intentó contactar al ex senador Torrado, a su sobrino René y al señor Luis Humberto Contreras, pero no fue posible hablar con ellos. Mientras tanto, las bodegas siguen vacías y cerradas, las deudas con los bancos creciendo y la rabia de otros clientes aumentando. ¿Qué familia? Como para volver a votar por ellos. Y esa gente son del barrio Girardot, si no me equivoco. Ellos nacieron en el Girardot. Y el senador Efraín Torrado también. ¿Y René Torrado qué? Oiga, ¿hay qué? Con esa gentecita hay que tener muchísimo cuidado. Usted no sabe en qué momento le hagan a Echeverry y le roben la platica. Ya saben, tengan mucho cuidado. Bueno, en Florida Blanca, mire, la gente está sufriendo de zika. En Bucaramanga, en Girón también. Pero es que la gente es cochina. Ha llovido y no ha llovido al techo de la casa o a la soltera de la casa. Mirar que no hayan botellas de gaseosa o botellas de cualquier... Bueno, cualquier recipiente que tenga agua donde se estén criando zancudos. Después van a resultar enfermos y por no subir y eliminar todos esos criaderos de zancudos se van a fregar. Mire lo que ocurre en Florida Blanca. Según las autoridades de salud de Florida Blanca, en un 15% aumentaron los casos de zika durante el último mes en esta localidad del área metropolitana de Bucaramanga. Más o menos estamos en un promedio de 400, 500 casos de zika. Es bastante alto y nos preocupa es que estamos en el pico, en el pico de que la epidemia está avanzando. La alcaldía de Florida Blanca, ante la proliferación de criaderos del zancudo transmisor del zika, está realizando análisis de agua que se encuentran en piscinas de la ciudad. Igual nosotros pues con la Secretaría de Salud tenemos unos programas de hacer intervenciones, hacer intervenciones químicas en los sitios donde tenemos esos criaderos y estamos dando parte pedagógica tanto a los colegios como a la comunidad en general de que el trabajo no solamente es de la Secretaría de Salud, del señor alcalde, sino de la comunidad en general. Dijo que es necesario que los habitantes de Florida Blanca ayuden a eliminar los criaderos de la Aedes aegyptis. Que nos concienticemos, que nos sensibilicemos de que el mosquito está ahí y tenemos que eliminarlo. Entonces la recomendación es que los que están alrededor no fijemos quiénes están creando esos criaderos y empezar a sensibilizar a esas personas para que lo eliminemos. En Santander a la fecha se han presentado cerca de 4 mil casos de zika. Bueno, un saludo motero para Álvaro Prada, Paricio, para mi amigo José Luis Jerez, para todos los dirigentes de los mototrabajadores, porque están sufriendo persecución por culpa de unos mototrabajadores que no hicieron las cosas bien, que violan las normas de tránsito, que no tienen las motos al día, por los que fuman marihuana, por los que se parquean en todas partes haciendo estorbo, los que se ubican frente a la entrada ya también de la alcaldía, la entrada de la oficina de registro de instrumentos públicos en la calle 36, en la carrera 17, carrera 18, toda esa gente que han hecho terminalitos, por eso es que están fregando y van a perjudicar a todos los mototrabajadores. Y van a parar cualquier motociclista que vaya en su moto con un acompañante y los van a sancionar. Lo malo es que van a pagar justo por pecadores. ¿Por qué? Porque muchos no hicieron caso a José Velás que le decían sapo, a José Velás que le decían groserías, que hicieron lo que le era la gana, que ellos verían cómo y ahora sí van a empezar a ladrar, porque esos malos mototrabajadores se fregaron los buenos y por eso van a remeter duro las grúas de tránsito, los agentes de tránsito y la policía de tránsito que ya prácticamente tiene listo, firmado el contrato con la dirección de tránsito de Bucaramanga. El alcalde Rodolfo tiene que cumplir lo que dice la acción de cumplimiento y los fallos de tutela que han interpuesto los tranchistas y las comunidades donde estos señores se paran a orinar, a fumar marihuana, los que hacen quedar mal a los buenos mototrabajadores. Grave. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por haber estado con nosotros con la producción general de Álvaro Vangarita, Yadir Moreno en el switcher de sonido y controles, José Velásquez Pereira en la dirección, le deseamos una pelín, muchas bendiciones, dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velásquez Pereira.